Música Integrantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad comenzarán a inspeccionar antenas de telefonía celular en el sur de la provincia de Córdoba. Es por eso que hemos invitado al estudio a uno de los responsables para que nos explique los detalles de este proyecto. Ezequiel Tardigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. No hay problema. Comentanos cómo surge este proyecto teniendo en cuenta que ha sido un encargo desde el ERCEP. Sí, nosotros en el laboratorio veníamos trabajando en este tema. Desde el 2014 empezamos a trabajar con la municipalidad. En un protocolo de trabajo en común. Y bueno, después con el tiempo se dio el contacto con la gente de ERCEP, que ellos tienen a cargo la regulación de las antenas de telefonía móvil. Ellos tienen que medir todos los años todas las antenas de telefonía que tienen declaradas. Entonces, en este contacto, en un principio nos dieron cuatro antenas. Después nos pidieron que midiéramos otras antenas de la zona. Y bueno, finalmente podemos armar un protocolo de trabajo. Primero un convenio marco y ahora el protocolo de trabajo para hacer toda la medición del sur de la provincia de Córdoba, que abarca más o menos unas 260 antenas. ¿Y qué proveedores de telefonía celular de estos sistemas estarían ustedes analizando? Todos. Nextel, Claro, Movistar y Personal. Son las cuatro empresas de telefonía y bueno, en mayor proporción tenemos antenas de la empresa de Claro, pero bueno, en definitiva son todas las empresas. ¿Qué variables se estudian en esta inspección técnica dentro de las antenas? Nosotros hacemos una medición de radiación no ionizante. En realidad medimos el valor de campo eléctrico, es lo que damos en el informe. El procedimiento de medición es, identificamos la antena, hacemos una inspección ocular, algunas características que el ARCEP nos solicitó, y de cada antena hacemos 16 mediciones como mínimo. Es elegir 16 puntos, que eso uno los determina en campo, de acuerdo a la altura de la antena, de acuerdo a la visibilidad que tenga de la misma, va eligiendo puntos y haciendo las mediciones. Una vez obtenidas las 16 o más, en algunos casos hemos llegado hasta 20, 25 mediciones, porque hay presencia de otras antenas, entonces hacemos un poco más. Posteriormente eso se lleva a un informe y se le entrega a ARCEP el informe de las mediciones y el relevamiento y la inspección ocular que se hizo. ¿Y con qué objetivo el ARCEP les pide hacer estas mediciones? El ARCEP por una ley provincial tiene a su cargo la regulación de las antenas de telefonía celular, y bueno, esa ley le obliga a ARCEP a realizar el control periódico, o sea, anual, de la emisión que producen estas antenas. ¿Estos informes que ustedes les entregarían serían una vez por año o tienen que hacerlo con cierta frecuencia? La frecuencia es una vez al año, una vez al año tiene que ser medida todas las antenas que tiene ARCEP en su base de datos, que son las antenas que declaran las empresas y se entregan a medida que se van haciendo, pero bueno, al año de entregado el informe vence y la idea es que se renueve el protocolo de trabajo y se vayan haciendo nuevamente las mediciones. Y para que entendamos un poco la actividad, ¿a qué te referís cuando nombras las radiaciones no ionizantes, que es lo que están midiendo en el uso de estas antenas? Bien, la radiación no ionizante es producida por todos los sistemas de radiodifusión, digamos. Es una radiación que no tiene la energía suficiente para quitar o para sacar átomos, electrones del átomo. Dentro de las ionizantes, que son las que tienen la energía para modificar los átomos, tenemos rayos gamma o rayos X, son los ejemplos más comunes, que están dados a frecuencias más altas. Las frecuencias ultravioletas son las que hacen el límite este entre las radiaciones ionizantes y las no ionizantes. Nosotros medimos no ionizantes porque no tienen esa energía suficiente y bueno, justamente las antenas de telefonía celular funcionan en el rango de las no ionizantes. ¿Y qué efectos pueden tener estas radiaciones en los seres humanos, por ejemplo, teniendo en cuenta que hay muchas antenas instaladas no solamente para telefonía celular, para lo que es internet, wifi, vivimos rodeados de estas ondas? Ninguna. Por ahora no hay efecto. Ningún efecto siempre y cuando estés dentro de los límites que están indicados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la ITU, a través del INIRP, son institutos que han hecho estudios y han determinado un nivel de radiación que es bastante exigente, nivel que no puede superarse en ningún punto. Por eso se hacen estos controles. Y como para dar un poco más de tranquilidad de todas las mediciones que hemos hecho, siempre pongo el mismo ejemplo, el umbral es de 60 y nosotros como máximo hemos encontrado un valor de 3. Así que estamos muy lejos de ese. ¿Estamos hablando de Río Cuarto o del sur de la provincia? De toda la del sur de la provincia hemos encontrado valores. En promedio, yo creo que el promedio, la mayor cantidad de mediciones da menos de 1. En algunos puntos nos ha dado un valor de 3. O sea que es un mito cuando nosotros decimos que es peligroso utilizar o dejar el celular en la mesita de luz mientras dormimos, ese tipo de situaciones. No sé si es un mito, pero el tema del celular no tiene nada que ver con la antena en este caso. Nosotros medimos la antena, no el celular. Al participar también de la Unión Internacional de Telecomunicaciones sabemos que hay ahora recomendaciones que lo que plantean es el buen uso de los dispositivos móviles. Y ahí entra el celular, la computadora, la tablet, etc. Por ejemplo, para hablar del celular. El celular tiene la capacidad de controlar la potencia con la que transmite. Entonces, una de las recomendaciones es utilizar el celular en lugares donde tengamos fácil acceso a la antena. Si nosotros usamos el celular en un ascensor, en un auto o en un subte, en otros lugares del mundo, el celular tiene que emitir más potencias para alcanzar a la antena. La antena siempre transmite la misma cantidad de potencia. El que tiene la capacidad de transmitir más o menor potencia es el celular. Entonces, una recomendación es usar el celular en lugares donde sea fácil acceder a la antena. ¿Está bien? O en lugares donde no estemos encerrados para que todo el mundo la entienda. Otra de las recomendaciones es no dormir con el celular. Bueno, eso es algo más de sentido común, ¿no? Pero el celular permanentemente está emitiendo una señal para comunicarse con la antena. Está constantemente activo. Y hablando un poco más específicamente del trabajo que van a realizar ustedes, ¿cómo se organizan dentro de la facultad? ¿Van a participar docentes y estudiantes en esta actividad? Bueno, el trabajo ha sido encomendado en el laboratorio de radiocomunicaciones. La forma de organizarnos fue convocar a los docentes que estamos en el laboratorio, que estamos en el tema, y distribuirnos, porque es toda la zona sur de la provincia, es un área bastante grande. Y, bueno, distribuirnos la cantidad de antenas, entre cuatro o cinco somos los que estamos ahí a disposición. Y aprovechar feriados, fin de semana, y algún día que no tengamos que dar clase para hacer estos viajes y tomar la medición de los distintos puntos. Esa fue la organización que tenemos ahí internamente. Después, bueno, viene la parte de todos esos datos, elaborar los informes, presentarlos en el Colegio de Ingenieros, porque es una actividad profesional que nosotros la registramos antes de enviar a ERCEP. Bueno, toda esa parte ya se hace ya en la oficina, ya más tranquila. Pero la parte de medición, bueno, hay que salir a medir. Hay una fuerte apuesta desde la Facultad de Ingeniería en colaborar en servicios que se brinden a la sociedad, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros, desde la Facultad, la idea es poder aportar al municipio, poder aportar, en este caso, a la provincia o al ente regulador. Siempre estamos pendientes y disponibles de poder hacer nuestros aportes y que nuestras actividades, ya sea de investigación, puedan tener algo de extensión también, algo de transferencia, que quede en el medio, en el medio local, es lo ideal. Para nosotros es como que ha sido siempre nuestra misión, nuestra visión en la Facultad. Muchas gracias por haber venido, Ezequiel, y éxitos en este nuevo proyecto. Bueno, muchas gracias a ustedes y, bueno, estamos a disposición siempre. De esta manera, entonces, pasaba la entrevista por Universidad Informa. Gracias. 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 Gracias.